En nombre de convocatoria a segunda independencia, quiero agradecer profundamente, decirles que nos llevamos nuestro corazón y que les reconocemos el esfuerzo que han hecho a cada una de las organizaciones que han puesto el terrible esfuerzo en hacer esta movilización. A los compañeros de las organizaciones Libre del Pueblo a Resistir y Luchar, a los compañeros de Resistencia Popular, Ana María Villarreal, 19 y 20, a los compañeros del Partido de Grevarista, Brazos Libertarios, Brujas en Resistencia, MTL, a las compañeras y compañeros de la Coordinadora Barrial Resistencia. Sabemos el esfuerzo que ha costado esto, sabemos el esfuerzo que cuesta movilizar, venir, dejar la familia. Sobre todo cuando tenemos que reivindicar una situación como la del 19 y 20 de diciembre, donde como se dijo acá, fue uno de los hitos más grandes y más importantes en la historia argentina en los últimos 30 años. Pero déjenme decirles que por desgracia, mal que nos pese, y el esfuerzo que hemos puesto todos el 19 y 20 de diciembre, ellos no se fueron. Y ellos se quedaron. Y los que nos gobernaron a partir del 19 y 20 de diciembre son los mismos que estaban antes. Por ahí con otros partidos, por ahí con otras identidades, pero son los mismos que estaban antes. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que estamos librados a nuestra propia suerte, a nuestra propia fuerza, a nuestra propia construcción. Que no nos tenemos que conformar, que con lo que lo que tenemos no alcanza. Que sin organización, sin formación política, no nos va a alcanzar sin que hagamos un esfuerzo para saber a dónde vamos y por qué peleamos. Tampoco nos va a alcanzar. Tenemos que saber y hacernos car de cada una de las compañeras y compañeros que está acá. Tenemos que saber que tenemos que hacer un esfuerzo descomunal cada vez más y más para lograr esos objetivos que no se pudieron alcanzar el 19 y 20. Y que en ese marco no alcanza con decir que tenemos que luchar. Incluso que esas luchas van a ser violentas. Tenemos que saber que se aprende a luchar. Que nadie sabe saliendo luchar. Que así como un boxeador aprende desde chico a un jugador de fútbol, la lucha es igual. Se aprende, se experimenta, a veces con avances y retrocesos, a veces con altos costos, en libertades o en vidas humanas. Pero la lucha es algo que se aprende. Como todo en la vida se aprende. Nadie nace sabiendo cortar una ruta. Nadie nace sabiendo enfrentar a la gendarmería o a la policía. Y tenemos que saber que desde el 19 y 20 de diciembre para acá hubo muchos avances, pero también hubo muchas derrotas. Y los vemos todos los días. Los vemos en Guernica, los vemos en las tomas. Vemos como el Estado contra el que peleamos es un Estado poderoso. Y no se enfrenta a los poderosos sin saber, sin aprender. De eso se trata, queridas compañeras y compañeros de las organizaciones que están acá. Necesitamos aprender. Hay compañeros que saben más, compañeros que saben menos. Hacer una huerta, construir un merendero, es un paso importante. Del merendero a la lucha, a veces hay un trecho larguísimo y hay que transitarlo. Y hay que aprender a transitarlo. Porque además, por lo que estoy viendo acá, nuestra gente, la gente más pobre de los barrios. Casi acá no tenemos clases medias, estudiantes, profesionales. Por lo tanto tenemos que aprender. Porque esas clases medias y esos profesionales los tienen ellos, los tienen nuestros enemigos. ¿Con qué creemos nosotros que vamos a enfrentar a esa gente? Entonces, compañeras y compañeros, nosotros decimos que lo que tenemos no nos alcanza. Que es mucho lo que hemos construido. Que un merendero es importante, que un comedor es importante. Que un taller de máquinas es importante, que una huerta es importante. Que lo que pedimos al Estado, como planes o alimentos es importante. Porque paría las necesidades más inmediatas de nuestra gente. Y si hay que pelear por eso, hay que pelear. Pero sepamos que no alcanza. Sepamos que hay que ser más. Sepamos que hay que formarse. No le escapemos a la formación. No le escapemos a aprender por qué estamos acá. Porque de eso se trata. Y si nosotros logramos hacer la mitad de esto que estoy diciendo, o la cuarta parte. Y podemos consolidarnos. Y aunque seamos los mismos que estamos acá. Los mismos exactamente que estamos acá dentro de un año. Pero mucho más formados, con mucha más calidad, con mucha más disciplina. No tengan duda que le estamos haciendo el mejor homenaje a esos compañeros y compañeras. Que cayeron el 19 y el 20 de diciembre. Así que los saludamos, los felicitamos. Y les decimos que sigamos adelante. Gracias. Gracias.